¡Oh, falta! La pelota para Lautaro Blanco, Lautaro Blanco, Lautaro Blanco, Lautaro Blanco, atención, Oviedo a buscar el centro, mira el centro, primer gol del partido, señores, los pibes andaban rapidito, si bien, 1-0 arriba el Canalla. Bueno, la pelota que está despejando la Máez, le queda para Buenanotte, viene Buenanotte, ahí anda Buenanotte, el bueno de Buenanotte, tocando la pelota para Lautaro Blanco. Y está la posición por el sector izquierdo, el toque de zurda al medio, va Oviedo, pelea Oviedo, le queda el ribote a Buenanotte, ganchó bien por el zurdito. Tocó la pelota a Blanco, en centro, para Chepe Freas, para arriba. Esencial en su juego, ¿no? Ya sea con el balón, controlado por él, o yendo a buscar el espacio. El lateral izquierdo del central es interesantísimo en esto, y además le pega muy bien cuando la pelota toma la... Con los ojos bien abiertos, jugando la pelota, devolviendo a Martínez, que está molestado, y se viene Buenanotte. Atención, el remate, al arco, cruzado y afuera. Acá está Buenanotte, qué bien que limpió el juego, ¿eh? Para Infantino, bien Infantino. Y el saque de costado, el toque para Buenanotte. Buenanotte, aguanta Buenanotte, giró Buenanotte, sigue el 40, sigue el sudo, árbaro Buenanotte. Impresionante, ¿eh? Qué bien juega este pibe. La pelota para Blanco, Blanco lo tira el chip y fría, siempre Blanco, Blanco al arco. Buenanotte a la pasada para Toca Cass. Todo perfecto había hecho Buenanotte. En última instancia, termina quitándole la posibilidad a Martínez, que me parece llegaba mejor perfilado desde atrás. Después de ese remate de Blanco, pero el zurdo juega realmente bien. Gambeteando, encontrando siempre un buen pase. Aquí lo de Blanco y lo que les marcábamos, ¿ven? Martínez llegaba sin marca, después habría que haber revisado la posición si esto terminaba en gol. De Martínez, por supuesto, y saber si estaba habilitado o adelantado. Ese pequeño espacio y tiempo que le dieron. El primer palo, sacando, despejando la pelota, el chip y fría, así se viene Buenanotte. Y atención con esto. Y arranca con Ortiz. El taco de Buenanotte. Pelía por esa pelota infantino. Buenanotte levantó la pelota para Infantino. Salió con Blanco y allá va el Canalla. Y va a centrar Lápide Frías. Lápide Alejo Vélez. El centro. Sale Gagliá partido. El pelotazo largo de Gonzalo Paz para Valenzuela. Acá aparece Valenzuela. Viene Valenzuela. Y va Chiche Valenzuela, pero hasta ahí llegó nomás. Sacando el balón falta de Valenzuela. Dice que no hay otro partido. Viene al centro, viene al centro, viene al centro. Viene al centro para Sepúlveda. Va Sepúlveda. No puede dejar de herar. Revienta, saca. Despeja la pelota. Valenzuela, McAllister. Valejo Félix. Gana Ferreira. Sigue Ferreira. Quedó tirado Buenanotte en esa... Y ahí está Buenanotte. Quedé cabeza desde el piso. Mandó la pelota al costado. Se ríe Colman. Epa, bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. ¿Quién fue? ¿El Colman el que lo empujó? Para verlo otra vez. Disputa sin problemas. Valenzuela llega de atrás. Parece que va a ter falta. Ubica su tierna entre las del jugador de central. Después llega el rechazo desde el piso. Ahí está Vélez. 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 El toque al medio. McAllister. McAllister. Buenanotte. El zurdo lo merece. A juego que manejó la acción con los tiempos central. Porque fíjese que cuando la brota va hacia el costado izquierdo, Vélez, ya sabiendo que no iba a llegar, no se apura, sino que se toma su tiempo para tener... Acá está Vásquez. Vásquez. A la marca viene Buenanotte. Para que se vaya por el costado. Y sale el autario, y sale el autario, y sale el autario. Y se viene Marineli, y se viene Marineli. Y atención que viene con todo. Y se viene central. Allá viene central. Enganchó bárbaro Buenanotte. Su corazón, su corazón, su corazón. No te puedo creer. No te puedo creer. Lo perdió Buenanotte, que es la enorme figura de la tarde del partido. De un zurdo que juega bárbaro, que juega fantástico. Tuvo tiempo para pensar y tirar ese chiche, a pesar de todo lo que está haciendo la cancha, trabajando para el equipo. Los dos mejores, o los más influyentes, sin dudas. Puntos en esta acción. Blanco, inteligente para quedarse con la pelota, cuando Blasi se la quiso hacer. Pelota, allá va el envío. Nos vamos acomodando en la recta final del encuentro. La peinaron. Atención. Se viene con todo para buscar liquidar el partido. Buenanotte. Acá la tira el soco, al medio. No. De Buenanotte, al medio. Esta vez infantino. 3 a 1. Lo gana el canalla con 10. Justo cuando estábamos hablando de las limitaciones de Barracas, esto era lo que estaba esperando Central. En algún momento, un error, una concesión, un retroceso o una ocupación de espacios que no sea la correcta por parte del adversario. Buenanotte, siempre presente en las acciones ofensivas que tiene el partido.